Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Juan Carlos y he regresado nuevamente al apiario este día para venir a colocar cera de abejas, ya está empezando las floraciones y es necesario poner alzas. Los métodos de introducción de cera y colocación de alzas son diversos y depende de la población de las pulmenas, reservas de alimentos y de los objetivos y conocimientos del apicultor. En esta ocasión quiero compartirles un método de introducción de cera estampada cuando solo tenemos cámara de cría. Empezaremos quitando un panal de cada extremo de la cámara de cría. que contenga ya sea miel o cría operculada. Dentro de una caja vacía colocaremos los marcos extraídos de la cámara de cría y a cada lado de estos marcos colocaremos un marco con cera estampada. Esta acción favorecerá una buena temperatura para los marcos con cría. moveremos los marcos de tal manera que en el espacio del marco número 3 quede un vacío donde colocaremos los marcos con cera estampada. que están en la caja. La caja vacía fue una buena temperatura que está en la naturaleza, y la caja en la caja en el espacio de las vacías en la caja en la caja en la caja. Una vez introducida la cera, se procede a colocar el alza. En la siguiente visita, en una semana, introduciremos nuevamente dos marcos de cera estampada en la cámara de cría, esperando completar el alza en tres o cuatro visitas. Tomando en cuenta que por lo general, en este sistema se manejan nueve marcos en la cámara de cría y ocho marcos en las alzas melarias. Y si se desea acelerar la construcción de panales, se puede proporcionar una alimentación artificial. Si las condiciones de población de la colmena son buenas y el flujo de néctar es continuo, encontraremos una semana después los panales construidos. Si esto lo hacemos cada semana, tendremos solo panales nuevos en la cámara de cría en una misma temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!